Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con Irredeemable. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, The Night of the Void. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, comencemos de una buena vez. Nos remontamos al pasado de Scylla y Karibdis, hace 10 años. En ese entonces, ellos no pensaban tanto en el bien y el mal. A duras penas rescataban autos robados del desarmadero. Aunque decir rescate es una palabra generosa, dado que su entusiasmo hacía que se descontrolen bastante. En ese entonces, los tres tenían 17 años, lo que significaba que eran muy confiados y muy estúpidos. No pensaban en lo que hacían. Incluso cuando veían gente con armas, los acorralaban en burbujas. Y cuando los villanos disparaban, solo se herían a sí mismos. Pero para Karibdis y Scylla, los errores no importaban. Las intenciones eran lo importante. Fue así como iniciaron su carrera contra el crimen. Pero para el tercer hermano, se trataba más sobre la desigualdad. Sobre todo del poder que mantenían los tres. El tercer hermano pensaba que no encajaba bien junto a los otros dos. Él trató de patrullar con ellos un par de veces. Pero él ya sabía lo que iba a suceder. Hoy en día, el tercer hermano funciona como cura en una congregación, ayudando a los pobres. Y esta noche, él está confesándole sus pecados a los muertos. Pero así como su compañera monja se lo hace saber, no es justo cargar a los muertos con los pecados de uno. Ya que ellos no pueden escucharlo. El cura abandona el lugar y va a rezar. Él le pide a Dios que le dé una señal. Algo que le diga cómo luchar contra esto. Y del cielo desciende dicha señal. Survivor. Él tiene malas noticias. Scylla ha muerto. Pero Elliot ya lo sabe. Él sintió la sobrecarga de poder. Él recibió tanto poder como Karibdis lo hizo. Elliot quiere saber por qué Survivor está aquí. Sin embargo, el líder de Paradigma no lo escucha y se dirige adentro de la congregación. Allí la monja trata de proteger a los débiles. Todos le tienen miedo a Survivor. Elliot le pide a Karibdis que se retire. Está asustando a todos. Y Survivor se pregunta el por qué. Él piensa que su hermano les ha contado malas historias sobre él. No obstante, Elliot piensa que eso no es necesario. Solo basta mirar alrededor para saber lo que hizo Survivor. Esta gente conoce de primera mano lo que hace el poder absoluto. Personas como Plutonian y Survivor mueven un músculo y lo destruyen todo. Y los humanos normales tienen que sufrir. Survivor le pregunta a su hermano si es que él los cura una vez que están heridos. Elliot responde que sí, es lo que tiene que hacer. Pero Karibdis piensa que su hermano está siendo hipócrita. Él pudo detener a Plutonian. Elliot no entiende de qué habla. Survivor piensa que juntos pudieron derrotarlo. Después de que Sila murió, ambos se volvieron muy fuertes. Si hubieran trabajado juntos, hubieran acabado con Plutonian instantáneamente. Pero como eso es mucha responsabilidad para Elliot, él simplemente se esconde. El hermano de Survivor responde que no se está escondiendo. Él tiene fe. Karibdis también tenía fe, pero en su hermano. Y él no hizo nada. Aún así, Elliot piensa que Plutonian ha probado su punto. El poder absoluto corrompe absolutamente. Survivor le pregunta si el poder absoluto corrompe a todos. Elliot responde que sí. Por consiguiente, Karibdis piensa que entonces Dios también está corrompido. Que su hermano diga eso enoja a Elliot. Es blasfemia, pero no va a hacer nada para hacer que se retracte. Survivor lo que está intentando es enfurecerlo. Él ataca a su hermano y le pide que se defienda. Pero Elliot no lo va a hacer. Él recibe los golpes y cae al suelo. Elliot piensa que no es suficientemente bueno. Si seguía abusando de su poder, se iba a convertir en un villano, arrogante y matón. Así como su hermano. Survivor piensa que esto es ridículo. Él está tratando de hacer el bien. Lo único que quiere es salvar al mundo. Pero Elliot conoce muy bien a su hermano. Sabe que lo único que Karibdis quiere es poder. Y también sabe cuál es la verdadera razón por la cual ha venido. La única manera de hacerse más fuerte es matarlo. Así que Elliot se arrodilla y le pide que lo haga rápidamente. Survivor duda por un momento. Pero pronto empieza a cargar energía. Al otro lado del mundo, Beth Noir recuerda que un día Qubit le preguntó si sus balas podían destruir un rascacielos. Y ahora ha llegado el momento de intentarlo. Ella le dispara un edificio y solo espera su muerte. Pero Plutonian llega volando rápidamente y la salva. Él no va a dejar que ella se lastime. La necesita con vida. Beth Noir toma su arma y se apunta a la cabeza. Y luego jala el gatillo. Pero Plutonian bloquea la bala. El resto del séquito de Plutonian llega también. La cortadora piensa que Tony está perdiendo su tiempo intentando evitar que Beth se suicide. Ella piensa que necesitan el liderazgo de Plutonian. Él debería enfocarse en ellos, no en Beth. Tony les dice que vayan a destruir algo. Pueden hacer lo que quieran con la tierra. Él tiene mejores cosas que hacer. La cortadora le pregunta que si todo esto es para su entretenimiento, entonces ¿qué es lo que realmente quiere? Tony necesita pensar. Así que abandona a su séquito. Él vuela muy lejos hacia el océano y luego descienda a las profundidades. Y allí por fin ya no escucha un solo sonido. En otro lugar de los Estados Unidos, el presidente se comunica con su hija. Le pide que tome tabletas antirradiación. Y lo único que puede decirle es que es solo por precaución. Él no se lo puede explicar, pero quiere estar seguro de que ella y su hijo las van a tomar. Pronto los representantes de la alianza chino-japonesa se aparecen en la sala oval. Ellos quieren saber si el presidente está listo, pero él todavía no lo sabe. Se necesita que los tres estén de acuerdo para activar este protocolo. El presidente piensa que es una locura y no hay garantía de que Plutonian no los está escuchando en este momento. Pero a esto han llegado las cosas. Si no hacen nada, Plutonian los mata. Y si hacen algo, por lo menos protegerán a 5 billones de personas. No les queda otra opción. Los tres hombres aprietan los botones. Y al otro lado del mundo, en una planta de reacción nuclear donde usualmente no sucede nada, la alarma empieza a sonar. La autorización se ha dado. El hombre a cargo no sabe qué es lo que está sucediendo. Pero los niveles de radiación se están saliendo de control. Él intenta escapar, pero la radiación es tan grande que él muere instantáneamente. Pronto observamos que esta instalación se ubica en una isla. Y segundos después, la isla explota. Esta explosión nuclear se expande a lo largo de la isla. Y de los escombros, las criaturas más extrañas que alguna vez este mundo ha visto, empiezan a emerger. Muy bien, de esta manera culminamos con este capítulo de Redimable. Hemos visto un poco sobre el pasado de los trillizos Scylla, Caridus y Elliot. Me parece muy raro que Elliot se llame Elliot y no tenga un nombre mitológico así como los otros dos. Pero bueno, también pudimos tener un vistazo sobre lo que está viviendo Beth Noir. Ella quiere suicidarse, pero Plutonia no le va a dejar hacer eso. Por otra parte, el séquito de asesinos que ha traído a la Tierra lo quieren como líder, pero él está más preocupado por Beth Noir que por otra cosa. Y sumado a todo esto, tenemos la trama de los gobiernos del mundo. Ellos han activado un programa especial, destruyendo una base en una isla. ¿Pero qué es lo que esta base guardaba? Aparentemente son cosas muy, pero muy extrañas. Quizás en el próximo capítulo se nos diga que son. Pero hasta entonces, muchachos, esto ha sido todo. Mi nombre es Italo, han estado viendo Notifrigi TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. Notifrigi TV